Hoy en día, el mundo no se concibe sin imágenes. Todos producimos y consumimos imágenes, de todo tipo. Un profesional dedicado a la fotografía debe analizar los requerimientos de cada encargo, decidir qué tipo de cámara, película o fondo se va a utilizar para cada sesión, así como tener en cuenta las condiciones del clima, el espacio y la iluminación. En la vida del fotógrafo hay muy poca monotonía. Cada día se realiza probablemente un trabajo diferente. El estudiante de Comunicación y Fotografía es una persona observadora, independiente, curiosa, que tiene y desarrolla un enfoque visual de la vida y que es altamente creativa. Siempre está pensando en la mejor manera de expresar visualmente una idea, un concepto o un mensaje. La carrera de Comunicación y Fotografía de la UPC es la única que otorga un título profesional. Los estudiantes llevan cursos de especialidad desde el primer ciclo. Practican en ambientes especializados como el set de fotografía, laboratorio en blanco y negro, sala de calibrado de impresión de imágenes de alta calidad y laboratorios MAC. Además, pueden especializarse con cuatro menciones propias que le permitirán agregar valor a su profesión. En cuanto a internacionalidad, tendrán la posibilidad de tener un doble grado con la Universidad de Arizona, una de las universidades top 100 del mundo. Asimismo, nuestros alumnos tienen contacto con profesionales extranjeros gracias a los eventos como el mes de la foto. Un profesional en fotografía puede desarrollarse como fotógrafo publicitario, comercial, periodístico, documental, de moda y editorial. Puede optar por ser un profesional independiente que brinde servicios a agencias o empresas. Todos los sectores productivos del mundo necesitan trabajar una buena imagen. Todos necesitamos buenas imágenes. Conseguir sobresalir y establecerse como un buen fotógrafo profesional no es tarea sencilla. La UPC brinda las herramientas para que puedan desarrollar habilidades como las gerenciales, trabajar en equipo, ser innovadores, habilidades que les permitirán destacar en la vida profesional.